Subico informa que suspende el paro y las movilizaciones que tenía dispuestas por la conciliación obligatoria impuesta por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Imposición que el gremio lamenta profundamente. No obstante este nuevo escenario, el gremio les transmite a los trabajadores a quienes contratan servicios de vigilancia y a las empresas que no abonaron el premio de fin de año, que una vez finalizada la conciliación obligatoria, se continuarán con los reclamos por los trabajadores que faltan. Por último, la Comisión Directiva de Subico y Ospevic saluda a todos los afiliados y sus familias, deseando que cada hogar en esta Navidad sea iluminado por el Niño Jesús, augurando un feliz y próspero Año Nuevo.